Líneas del amor, dos sesenta y tres ochenta cuarenta, WhatsApp tres veintitrés, cinco cero uno veintiocho veinte, Amor Plus. En el Banco Mundo Mujer, reciba su crédito fácil y rápido. Nosotros lo visitamos en su casa o negocio. Llámenos ya a la línea gratuita nacional, cero uno ocho mil novecientos diez seis seis seis. Juntos le damos la mano a Colombia. Banco Mundo Mujer. Aplican términos y condiciones. Vigilado, Superintendencia Financiera de Colombia. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Informa la hora. En Plus Radio, doce del día, cincuenta y nueve minutos. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. En todos los hogares de Colombia se está colando el mejor café. Es hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. Café Águila Roja. Colombia está de morir. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidar si pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacer lo mejor. Qué rico el café. ¿Qué? Tomemos todo juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Tus programas favoritos. Noticias, opinión, cultura, entretenimiento y la compañía de tus locutores regresan recargados. Plus, temporada dos mil veinte. Nuestra señal recorre toda la región en los 96.0 FM. Esta es Plus HKM 84 96.0 MHz. Y para todo el mundo, Plus FM 96.0.com. Encuéntranos en Facebook como Plus FM 96.0. Arroba Plus FM 96.0 Plus FM. En este tiempo de quietud, aprovechemos la oportunidad de compartir con nuestros seres queridos, estrechando los lazos familiares y agradeciendo a Dios a pesar de los momentos difíciles. No es momento para buscar culpables, para señalar o juzgar a los demás, entendiendo que en unidad y concordia podemos sobrellevar las dificultades. Gracias a aquellos que con su esfuerzo y sacrificio brindan un servicio a la comunidad, a los médicos y enfermeras que cuidan nuestra salud, a la Policía Nacional que vela por nuestra seguridad, a los organismos de socorro que atienden las emergencias. Al comercio que nos brinda provisión, a los medios de comunicación que nos informan, a los líderes espirituales que nos dan una voz de esperanza y a todos aquellos que con sus acciones ofrecen ayuda a quienes lo necesitan. En estos tiempos de calamidad pública, qué mejor que unir esfuerzos y salir adelante, a pesar de los embates de la vida, con optimismo, con amistad y con la ilusión de que esta situación también pasará. Plus Radio, más para todos. Gracias. 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 Buenas tardes para toda la audiencia de la banda deportiva. Sí, Junior, mucha noticia, mucho rumor, pero informaciones. Nos ha llegado la siguiente información, Junior. El caso de André Felipe Roa, independiente ha incumplido los pagos de las cuotas que le ha dado el Deportivo Cali para el pago de los derechos del 50% que se deudaba por André Felipe Roa y no se ha hecho efectivo ningún pago. Gracias. Se especula desde Buenos Aires, para hablar con Marco Caicedo, el presidente del Deportivo Cali, sobre el posible regreso de André Felipe Roa a las toldas verdes y blancas. Otra de las noticias que amanecimos hoy fue Juan Manuel Lillo, es técnico de Millonarios, ahora asistente de Pet Guardiola en el Manchester City. Lo de César Torres. Escucha a César y está muy contento que América lo tenga en cuenta, que le ha puesto sus ojos en él, para ser, digamos, un potencial reemplazante del profesor Alexander Guimarães. Ale Ríos es el representante del profesor César Torres, que hay que decirlo, Pedro, recuerde cuando íbamos a Popayán en el 13, desde que América estaba en la B, 12, 11, 12, 13, 14, 15, y ahora está el 16. Lo duro que le colocó César Torres, la situación a la América de Lara, de Umaña, de todos esos técnicos que pasaron con América por la categoría B, terminando con Hernán Torres. Charles, han candidatizado para dejar ese tema a la América, no dejarlo en punta, han candidatizado también a Rafael Dudamel. ¿Eso tiene algún asidero? Porque la parte económica, Dudamel viene de dirigir en Brasil y de dirigir en la selección venezolana, ¿no? Pues tú vi que cuando fue que la América frecuente más va al estadio, las personas que nos acercamos por el palco de América siempre, antes de que Dudamel saliera para el balompié de Brasil, recordemos que Dudamel estuvo dirigiendo en Brasil y ya dejó de ser técnico en Brasil, cuando iría a la selección venezolana, Dudamel siempre yo lo veía en el palco de América. El palco de América junto a Don Tulio Gómez, directivo de la América, como Julito Díaz. O sea, a mí no se me veía raro porque Dudamel ha recomendado jugadores a Don Tulio Gómez como técnico, como persona del fútbol, ha recomendado jugadores. Este muchacho, este graterol, el graterol está en América por recomendación de Dudamel. Y otros, cuando vino el Colorado a Distiquieta, también vino por Dudamel. Entonces, no se me veía raro Dudamel. Esta mañana estaba aquí cerquita, aquí en Ciudad Jardín vive Dudamel, en esta parte de aquí del sur de la ciudad. Y por ahí han visto a Rafa Dudamel, un técnico que vive en la ciudad, con ese palompié colombiano, conoce a la América. Pues de raro no hay nada que de pronto fuese Rafa Dudamel. Y ahí lo tiene Tulio Gómez a pasitos, a pasos, donde está el América concentrado, que el centro de concentración de la América es el hotel NH, aquí muy cerquita, en Ciudad Jardín. Otra de las noticias que me ha llegado, Junior, es lo de Messi, que viene lesionado muscularmente, pero el enano, como dicen popularmente, todavía no renueva su contrato con el Barcelona. Y ya tiene en ascuas a la hinchada catalana, Junior. La hinchada catalana. Hablando del tema ciclístico, ha hablado del patrón y jefe de Nairo Quintana, y dicen que necesita Nairo Quintana en Europa, es a finales de julio o principios de agosto. Antes no, porque tengo entendido que el vuelo de aquí sale unos 15 días antes de lo que está presupuestado para el manager general de la Arkea, y Nairo Quintana estaría, no sé, si sería en avión privado, o ya en un vuelo comercial, después que se abra esto a partir del primero, porque sería imposible, ya sería en otro vuelo, pues se imagina que sería porque se abre el primero de septiembre, ya el primero de septiembre, ya ha comenzado el Tour de Francia, y creo que utilizarían un vuelo privado para llevar a Nairo Quintana a Francia. Porque todos los ciclistas que van a partir, llegarían directamente a Francia, se hacen sus exámenes aquí, antes de salir, al llegar allá, va a haber unos protocolos bastante drásticos. Tuve la oportunidad de hablar con una persona esta mañana del Tour de Francia, a la parte de prensa, y me decían que nos van a admitir personas mayores de 65 años, o sea, periodistas desde un principio, mayores de 65 años en el Tour de Francia. O sea, que el propio rego descartado, ¿no? Pues sí, según la idea, claro, descartado el propio rego, descartado, esa es la realidad, descartado el propio rego, y muchas personas, porque el Tour de Francia van personas avanzadas en edad, periodistas que llevan en este gremio el periodismo ciclístico, llevan 40 y 50 años, o sea, gente ya de 75, 80 años, y estas personas lo van a admitir en el Tour de Francia. No van a ser acreditados, sino que van a dar una posibilidad de estar virtuales para que hagan sus preguntas, va a haber una sección para que no queden desconectados totalmente, van a haber unas excepciones, y diariamente se van a sacar seis de esas personas que no puedan asistir de manera presencial al Tour de Francia. Esperemos a ver qué pasa de aquí al 29 de agosto, que comienza el Tour, o antecito, qué medidas se toman, y esperaremos a ver qué dice la ASO, que es la empresa que organiza el Tour de Francia. Elgan Bernal sigue entrenando, ayer se tiró 241 kilómetros, el miércoles hizo arriba de 200, y usted sabe cuántas calorías queman Elgan Bernal, Junior, Duffy, Pedro, por entrenamiento promedio. Ustedes calculan más o menos cuántas calorías queman Elgan Bernal en cada entrenamiento. ¿Cuántas calorías queman Elgan Bernal? Según el entrenamiento que vi ayer, de 240 kilómetros, se quema como 4.000 calorías, ¿no? Están al promedio de 4.100, 4.200 calorías diarias, diarias. Ustedes se imaginan la recuperación, la alimentación que tiene que tener un ciclista de alto nivel como Elgan Bernal. ¿Qué 4.200 calorías no se recuperan con papita de arroz, como decimos popularmente, yo? Charles, si hacemos una caminata de 10 kilómetros en promedio, quema uno 400 calorías. Imagínense, entonces, ¿cuándo tiene que hacer para...? Yo esta mañana quemé alrededor de 900 calorías en mi entrenamiento de ciclismo que hice aquí, muy cerca de mi casa. Y ahora hay Algan Bernal, que es un ciclista joven, 23 años. Pues no se puede comparar uno por la edad, por la condición y la capacidad. Pero le sirve un termómetro, no, he quemado hasta las 1.300, Pedro, pero para uno está bien. Somos ciclistas recreativos, ya, pues no somos unos muchachos como Junior, como Dupi. Es que quiero ver a Pedro próximamente en bicicleta, el Morochea dijo que iba a comprar bicicleta. Bueno, continuamos con esta información más importante. Continuamos con Junior Valencia, que sigue con el Betat y con los demás compañeros en este introcto. El introcto de la programa de la Banda Deportiva. Sí señor, sí señor, sí señor, démosle un casquito. El viejo va al mortal, le ha dejado la lengua, ¿no? Démosle un casquito al Morochea, démosle un casquito. Claro, ni se ha quitado el uniforme. ¿Cómo le va, Pedrito? ¿Cómo está? Llegamos con el introito, hombre, no faltaba. Está limpiecito. Bueno, Junior, búsqueme ahí, por favor, usted que tiene el computador a la mano. ¿Cuál es el gobernador actual de Antioquia? Gaviria, el doctor Gaviria. Gaviria Guevara. Ese gobernador ya ha estado en la fiscalía. No, Gaviria, Gaviria, Pedro. Bueno, le quiero decir que le han dictado... Sí, ya la fiscalía está detrás. Agelo, extraoficialmente, ha dictado orden de captura contra el gobernador de Antioquia, Gaviria. Aníbal Gaviria, Pedro, Aníbal Gaviria ya va a gobernador de Antioquia. Y por la pandemia no va a preso, ¿no? Por la pandemia no va a preso. Dicen que por corrupción. Por el exceso de costos, sobre costos en todo lo que ha tenido que ver con lo de la pandemia, pues. No, y es que le cuento, mire usted que hasta la gobernadora de Quirballo la estaban investigando, pero ella aclaró el tema, cómo era, y yo no sé en qué habrá terminado, pero aquí conocemos a la gobernadora que es muy dada al apoyo, una mujer muy decente. Y también es que hace a todo el mundo que estén investigando. Ese se llama casa COVID. Aquí la gobernadora andaba esta mañana, ha estado el ministro de Justicia, el viceministro de Gobierno, ha estado aquí en Cali ayer y hoy. Hoy andaban en Buenaventura entregando unos equipos para... de esos ventiladores que se utilizan en los cuidados intensivos para este tema del COVID-19. Entonces, aquí han estado parte del gobierno, el ministro de Salud, el señor Fernando Ruiz, el viceministro de Gobierno y otra gente muy cercana al presidente Duque, trayendo los auxilios, equipos y muchas cosas más. A noche los escuché, tuve la oportunidad de escucharlos, al alcalde, a la gobernadora y al ministro de Salud, hablando y las cosas, y también lo vi en el resumen que es el presidente de 6 a 7, en su alocución diaria, y habló la gobernadora y el alcalde de Cali, y todo muy bien, Pedro. Bueno, vamos a tener que invitar a un breve, Junior, al bolso alterante. Así le mandamos el contacto, Junior, ¿no? Porque es muy preocupante que se hable de no deceso de la liga. Y entonces, el torneo, ¿qué está haciendo el torneo? Pedro, siquiera me toca este tema, hablar con un directo esta mañana. No sabemos, no hay protocolo todavía, no sabemos si esto se va a reiniciar. Porque no hay un protocolo serio, Pedro. Hay un borrador, pero oficialmente al gobierno no se le ha... Dicen unos que se le ha presentado, otros dicen que el gobierno encabeza del Ministerio del Deporte. No hay planta. Doctor Lucena. Entonces, no hay mones, y esto tiene un costo. Y si no hay lo elemental, Pedro, que es lo del protocolo para arrancar, a veces dicen que van a estar otras cosas, Pedro. Junior. Junior. Bueno, saludemos a Duffy, saludemos a Duffy para empezar a desarrollar. Hay muchos temas, muchos invitados. Ya vamos a hacer el primer contacto. Duffy, bienvenido. ¿Cómo le va, Duffy? Hola, Junior, un saludo para usted, para mis compañeros, para Charles, para Pedro, para los invitados y para todos los que están ahí atentos a la banda deportiva. Bueno, hay que tocar rápidamente uno de los nombres que han salido o que tienen en carpeta los directivos del conjunto americano. Y más o menos lo tocábamos ayer, ¿no? Que era el tema del técnico español Ángel López, quien pasó por el Delfín de Ecuador. Este año estuvo en el Delfín de Ecuador. A eso, el 27 de febrero dirigió su último partido en Ecuador. Ese partido entre técnico universitario y el Delfín. Perdió y salió el técnico Ángel López. A él lo reemplazó, o en este momento está Isquia como técnico del equipo donde está el trencito Valencia. Carlos Isquia, Carlos Isquia, es Boca, es América como jugador. Está Vito Isquia. Sí, Carlos Isquia. Él mismo está ahora encargado del Delfín de Ecuador porque al técnico español no le fue muy bien en Delfín. Así que este hombre que suena como posible técnico para América ya tiene, digamos, una trayectoria. Y él estuvo en el Recreativo de Huelva. Estuvo al comando de la selección de Guinea Ecuatorial. No creo que le haya tocado ahí a Carlos Bejarano. Estuvo como asistente en el Getafe de España. En Rumania también. Un equipo llamado el Petrolul. El Al-Shabat de Qatar y el Guangzhou de China. Bueno, por esos dos últimos, bueno, tres últimos equipos en el Al-Shabat. Dufi, Dufi, he investigado y el técnico de América va a ser colombiano, Dufi. Ok, pero déjeme decir que en el Al-Shabat y en el Guangzhou y en el Delfín Sporting Club de Ecuador, se ganaba más de 70 millones de pesos. El tema con César Torres es un querer, es un deseo del técnico que él dice que quiere dirigir al Deportivo Cali o a la América. Pero no sé cómo van a ser porque César Torres tiene contrato actualmente con el Al-Shabat y se dice que los técnicos que han dirigido en un campeonato, un equipo, no pueden salir a otro. Ese es el tema. ¿Quién sabe si llegará una determinación de realizar la Liga 2 y no la Liga 1? Y entonces, como dicen por ahí, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, comilla, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, entre comillas, porque ya no estaría en el semestre 1, sino que estaríamos en el segundo semestre y perfectamente podría dirigir... Dufi, César tiene un contacto especial con Alianza Petrolera. Él puede insistir en el contacto en el momento que él quiera o Alianza también. Esa es la bondad que tiene el contacto de César Torres en la Alianza Petrolera. Pero puede dimitir cuando él quiera, pero... Cuando él quiera. Ah, sí, sí, no, ya es otra cosa, pero ese contrato tiene esa bondad. Alianza lo puede sacar en cualquier momento como técnico, puede existir de César Torres como técnico, e igualmente César Torres puede partir en cualquier momento. Tiene un contrato especial. Exacto, el contrato especial, pero antes de Di Mayor, él ya ha dirigido un equipo en el fútbol colombiano. Esperemos a ver qué pasa después de esta pandemia, Dufi. Después de esta pandemia van a pasar muchas cosas. Van a cambiar muchas cosas. Sí, pero estamos a 5 de junio, 1 a 22. Vamos a ver lo que va a transcurrir en este día. Hay un tema también con la Conmebol, y la Conmebol va a estudiar los protocolos sanitarios de cada país. Vamos a ver cuál es el protocolo que va a presentar Colombia, porque ya sabemos que en Perú está muy próximo a reiniciarse el fútbol. En Ecuador, lo decíamos hace dos días, la Federación Ecuatoriana de Fútbol va a sacar del dinero que ellos tienen para pagar todas las pruebas de COVID a los jugadores, a los directivos y a los que hacen parte del fútbol en Ecuador. Vamos a ver qué va a pasar en Colombia. Una noticia también que tocaba Junior, y es el tema de Rafael Duhamel. Rafael Duhamel y Mauricio Romero, ellos son amigos. Ellos son amigos, así que ellos han hablado. Sí, claro, han hablado. Hay una charla normal entre amigos, pero oferta seria por el momento. Por el momento no hay oferta seria para el chamo Rafael Duhamel. Y algo de Roa, ¿no? Más adelante vamos a escuchar cómo se expresa la prensa argentina de Roa. Ya Junior nos tiene el auño, y ellos son expertos en eso, ¿no? En bajarle el perfil a las cosas. Una 23 minutos, compañero. Bueno, hagamos una pausa. La primera del programa, hagamos una pausa. Ya venimos con más invitados. Ya Pedro tiene listo el invitado, el doctor Ante, y muchos más invitados aquí en la banda deportiva. Doctor, ¿buena? ¿Usted está escuchando? La banda deportiva. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son rey de su bandera. Se mezclan los dos, son inmensamente cálidos. Son alegría de sabor. ¡Colombia! Los giros en Cali se hacen en Gane Supergiros. Recibe y envía tu dinero en tiempo récord. Contamos con más de 1,200 puntos de servicio puestos a tu disposición. Gane giros locales y nacionales. ¡Gane! ¡Te facilita la vida! Electroiluminaciones C y D SAS. Luces, LEDs, alambres, cable de alta y baja, lámparas, contadores de energía. Electroiluminaciones C y D SAS. Carrera Sexta, número 1780 Cali. Teléfono 880-0858. Porque tu familia es un nudito de amor. Hasta Nuria, te nutre mejor. 100% frigo duro, como la italiana. El mejor sabor a precio que te encanta. Lentea, sueltica, al dente, ¡uh, qué rica! Nuria es la mejor. Hasta Nuria, la del nudito de amor. Fútbol Tom, Liga Vallecaucana de Fútbol. Por nuestros formadores en todo el Valle del Cauca. Seamos solidarios, reconozcamos su labor, tiempo y dedicación. Solidaridad, hoy es necesaria y voluntaria. Haz tu aporte en la cuenta corriente número 01-3090-865 del Banco de Occidente. Liga Vallecaucana de Fútbol. Por nuestros formadores en todo el Valle del Cauca. Hoy por ellos, mañana, puede ser por ti. ¡Fútbol Tom! Este año, no queremos que la saques del estadio. Mejor, sácala del planeta. Con más de 500 millones en tu billetera. Que te da doble chance y acumulado. Cuatro cifras, un premio fuera de este mundo. Pero, doble chance y acumulado, es un juego para Mutual. Aplica descuentos de ley. Pronto, cuando todo esté bien, vas a mirar hacia atrás. Y estarás contento de ver que nunca te rendiste. Un mensaje de... La Banda Deportiva. ¿Usted está escuchando? La Banda Deportiva. Que la banda aquí sí suena como debe ser. Desde su formación hasta el día de hoy. Lo que han tenido claro es que son sobre todas las cosas. Una propuesta genuina. Que no necesita por ningún motivo. Folgarse del éxito de otro. Que la banda aquí sí suena como debe ser. La Banda Deportiva. Tenemos al doctor Walter Ante Potes. Presidente de Orozo Marzo. Doctor Walter Ante, le queremos hacer dos preguntitas ahí muy concretas. Y es que se dice que el torneo o el de la liga debe comenzar. Debe iniciarse para hacer los dos torneos. Y aquí lo que pasaría es que no habría descenso. Y si no hay descenso. Entonces estaríamos hablando de que entonces. ¿Para qué está trabajando el torneo de la categoría B? Entonces, ¿qué estaría diciendo doctora Walter Ante Potes? La ilusión de ustedes. El trabajo, la inversión. ¿En qué queda? No, mira. Eso es una propuesta que hay. Al fin y al cabo. Como todo. Hay alternativas. Son propuestas que se han presentado. Pero eso no es una opción definitiva. Debe ser aprobado por los 36 miembros. Porque nos concierne tanto a la liga como al torneo. Definir esa parte. Son propuestas que le pasaron a la de mayor. Propuestas que nosotros respetamos. Más no compartimos. Doctor Walter. Hemos conocido pues la cantidad de problemas que han tenido ustedes en la de mayor. Unos tienen un bando. Otros otro bando. Todavía lo del protocolo no es una realidad, doctor. Y primero tiene que. Primero. Primero que todo. Charly. A la dimisión. De mayor. Que tenemos diferencias de criterios. Otra cosa distinta. Que los mandos son callejeros. Nosotros no somos callejeros. Entonces. Segundo. Está muy bien. Segundo. Yo creo que. Vamos a trabajar. Primero para que haya fútbol. Y lo importante es que haya el protocolo. Por un lado que se defina por parte del gobierno nacional. Y nos lo entregue. A través de la federación. Y en la federación se lo hará llegar a la de mayor. Y una vez nosotros tengamos ese protocolo. Vamos a ver la forma de cómo se va a financiar. Si bien es cierto. Se especula o se dice extraoficialmente. Que esto va a ser. Van a ser financiados con dinero del bar. El protocolo en Colombia es muy costoso. Entonces queremos saber exactamente. Su financiación. Y su aplicación. Para después hablar. De cómo vamos a jugar. Tanto la liga como el torneo. Presidente. Con el saludo cordial. Y esa diferencia de criterios. De la que usted habla. No es perjudicial. En torno a llegar a una solución. Pronta a esa situación. No. No. José. Yo creo que lo importante de aquí. Es lo siguiente. La diferencia de criterios. Es en cuanto al manejo. De la administración de la de mayor. No en cuanto a cómo vamos a jugar. Ni cuándo debemos de jugar. Al fin y al cabo. Ni la parte del protocolo. Nosotros somos. Muy. Y todos los equipos. Yo creo que no hay ninguno. Que diga que no va a cumplir. El protocolo. Que no lo quiere. El protocolo. Todos lo queremos. Lo importante es ver. Cómo lo vamos a financiar. Porque donde nos toque a nosotros. Los equipos. Financiar una parte del protocolo. Pues obviamente. No tenemos los recursos. Para hacerlo. Y más. En una época. De crisis. Económica y financiera. Con que realmente. Estamos absolutamente todos. ¿Será que si iniciamos el lunes? El lunes. Presidente. Está muy embolatado. No han llegado los protocolos de bioseguridad. Mira. No, no. El lunes no. Eso olvídese. Que el lunes vamos a comenzar. Eso no es cierto. Inicialmente. Se había dicho. Que el protocolo. El lunes. Era para comenzar. A hacer las pruebas. Ok. ¿Quién las va a hacer? ¿Cómo se van a hacer? ¿Cómo van a ir? ¿Quiénes van a ir? ¿Por dónde van a comenzar? ¿Cuánto van a valer? Todos esos son aspectos fundamentales. Como su financiación del mismo. Ok. Presidente. Ya vamos a tener al internacional espectacular hombre de la caliza mundial. Carlos Duño. Ya lo va acomodándose ahí la cámara. Este hombre mejor dicho es un excelente cantante. Ya lo vas a tener en breve. Y ahora nos va diciendo de qué equipo es hincha. Porque él está en Colombia. Que nos diga absolutamente la verdad. De quién es hincha en breve. Pedro. Lo construimos con él en un viaje del 2015. Claro. Tomamos una foto con él. Claro. Y estábamos Pedro. La grande de la Madrid. Claro. Oiga. ¿La salsa es un buen ritmo o algo así? ¿O qué? Doctor. Me extraña que doctor Walter Andrés Fontes. Rey de la rumba en Cali. Rey de la rumba en Cali. Desconozca a la grande de Madrid. Walter. Usted es el rey de la rumba. No lo desconozco. Por favor. Y primero no soy rey. Soy un plebeyo normal de los que le gustan la salsa. Usted es el rey de la rumba. Es el rey de la rumba. Es muy distinto. Ojo. Ojo. Ojo con eso. No me haga esa publicidad porque de plebeyo a rey hay mucho trecho. Sí. No, no, no. No, no. Usted es rey. Usted recuerda el corazón embustero. Ya vamos. Sigue. Claro, saludos cordiales para el presidente Dante. Presidente, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ellos han dicho que van a sacar el dinero, ellos van a aportar el dinero para todas las pruebas de coronavirus en ese país. Es muy distante, es muy diferente el tema económico entre Ecuador y Colombia, que aquí la Federación, por lo que se ha visto, no se toca para nada. No, no, en este caso yo creo que tenemos que tener un orden. Primero, el gobierno nacional fue muy claro en decir que todo lo iba a hacer a través de la Federación Colombiana de Fútbol y no a través de la ley mayor. O sea que su interlocutor directo y válido es la federación, pero lo que maneja los recursos del fútbol profesional colombiano es la ley mayor. Entonces, obviamente será cuando reciba el protocolo, la federación le transferirá esa responsabilidad a la ley mayor, que es la que debe cumplir con dichos protocolos en su aplicación y espero en su financiación. ¿Se ha sentado o han hablado con el presidente Vélez? Porque en días anteriores habló con las chicas y se habla de la liga femenina, pero sí, la liga femenina, la liga masculina, pero el torneo por ningún lado. No, mira, yo creo que aquí hay un orden jerárquico y ese orden, con todo el respeto que se merece la de mayor, primero debe hablar con los clubes antes de hablar con los jugadores, que es con quien nosotros tenemos, tienen directamente el contrato laboral, dichos jugadores o los intermediarios o los dueños o los afiliados a la de mayor son los clubes deportivos, más no los jugadores. Nosotros hablamos con los jugadores y nosotros hablamos con la de mayor. Yo creo que tenemos que seguir un conducto regular. Sin desconocer la importancia de los jugadores, obviamente que son nuestra materia prima en el desarrollo del espectáculo que es el fútbol colombiano. Doctor Walter, ¿y qué estás haciendo ya para Jaro Quetico, para estar ya con nuestro artista invitado hoy, el internacional Carlos Núñez? ¿Cómo estás haciendo los amargados? Es que ya el mes corrió, viene otro y otro para pagar a los muchachos. Nosotros afortunadamente hemos cumplido con las obligaciones laborales. Nosotros el mes de mayo lo pagamos desde el día 29. Estamos al día. Nosotros, como usted muy bien sabe, Pedro, somos un club organizado desde el punto de vista financiero. Y eso nos permite a nosotros darle la tranquilidad y el parte de tranquilidad. Que lo que acordamos con los jugadores, le estamos cumpliendo y le vamos a cumplir. Permítame, Pedro, excúseme que digamos al presidente, pero se me queda una y creo que es importante. Se dice que el dinero de la televisión, hablo de WIM, no de derechos internacionales. Ese dinero, ese porcentaje está llegando, ese cheque está llegando a los clubes. ¿Llega con tanta y sonante orso marzo el dinero de la televisión? ¿Con eso se puede pagar quizá un mes de novia? No, nos está llegando y nos alcanza con nuestros recursos que tenemos nosotros en la reserva y lo que nos llega de WIM, poder cumplir cabalmente con las obligaciones laborales y las legales que tiene el club o so marzo. Ok, muchas gracias, doctor Valderante, por su tiempo. Vaya que están abrijolitos calienticos con chicharrón de ese ocho patas que le gusta a usted. Háganle con arepita. Yo ya se lo tengo pillado. Él no puede tomar ya el chicharrón de ocho patas. No, no, ya no. Tiene que cuidarse. Él tiene que cuidarse. Ay, ya me lo conozco. Tomar avenita nomás. Avenita. Y avena Lai. Eso, ¿yo? No me lo subestime. Lai en toda parte. No me lo subestime. Ay, hombre. Me gusta ver el doctor Valder con la cara de risa hoy. Lo más contento hoy que hace ocho días. Oye, la procesión va por dentro. Usted supiera el dolor que en estos momentos me embarga aquí con la convalescencia que tengo médica. Ay, uno hace de tripas corazón. Pero hoy ya pierde, doctor. Usted lo pierde en salida, doctor. Para mí todos los días son viernes o lunes, todos los días son lunes, todos los días son martes, todos los días son viernes, todos los días son domingo. Ay, es la misma cosa uno en cuarentena, hermano. Así es. Muchas gracias, doctor Valder, un abrazo, cuídese mucho. A todos ustedes igualmente con sentimiento, aprecio para ese grupo de trabajo excelente y profesional que tiene. Bueno, ¿cuál de estas le gusta más a Charles? La Puerta de Alcalá. Está una gaviota en Madrid. Está Corazón en Bustero. Hay una que se llama Midley. Sí, creo que Midley son como tres, creo que hay tres o dos, o algo así. Le quiero decir, Carlos Núñez, con el saludo especial a ustedes. Gracias por atendernos. Un hombre muy ocupado. Bueno, se nos quedó en Colombia. El hombre se enamoró del país. Y qué bueno tener un gran artista como usted, representando ese hermosísimo país, España, donde además alberga muchos colombianos. Nosotros queremos a España porque hay mucho colombiano allá. Además, usted es mucho artista y que nos acompaña a nuestro país. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes a todos. Un abrazote muy grande. Espero que me escuchen bien. Lo primero es decirle al presidente, que pena que ya no está, que a más de un jugador le hace falta bailar salsa. Bailar salsa le vendría bien. Para que muevan la cintura y hagan el quiebre como lo tienen que hacer, que son más lentos algunos que mi abuela. Y por lo demás, pues en general muy feliz, muy contento de estar en Colombia, este país que amo tanto. Desde 1993 que llegué, me enamoré y ahora lo que es la vida. Aquí estoy, ahora vivo acá y me siento pues un sancocho más. Un sancocho más a propósito, ¿qué le gusta más el sancocho o los frijoles? A mí me gustan más los frijoles, la verdad. El frijol me gusta más, pero el sancocho también lo como, el cholado, las empanadas. ¿Qué no se puede comer aquí? Aquí es una maravilla cómo se come. Sí, 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 aquí es una maravilla. La verdad es que Colombia es un país que mucha gente quisiera estar acá, la verdad. Se sufre como en cualquier otro lugar, no tanto como en el suyo. Es un país, digamos, que desarrollados y que tienen muchísimas posibilidades. ¿Desarrollados? Estamos tan desarrollados que hasta el día de hoy, con la pandemia que tenemos, el gobierno inteligente que tenemos ni siquiera ha comprado mascarillas. O sea, hazte una idea, estamos en un caos terrible. Yo creo que ya, fíjate hijo, el mundo se ha hecho completamente desarrollado. Ninguno, ya no es ninguno. Esto es un desastre completo porque se nos ha escapado las manos. Esto es una pandemia, no hay que olvidarlo. La gente lo toma como si fuera pues un resfriado, un constipado, o como digamos en muchos lugares, como si fuera nada. La gente sale, no se cuidan, en fin, lo hemos tomado con bajo interés. Esto es muy peligroso. No es peligroso por la cantidad de muertos, sino por lo que ocasiona y lo que puede ocasionar, que es una segunda ola, una tercera ola, como ha pasado en todas las pandemias. Esto es terrible. Con la buena tarde, Carlos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? El hombre, el corazón embustero. El disco que más me gusta de usted con las grandes de Madrid es Corazón embustero. ¿En serio? Sí. Es el que marca la sintonía. A mí el que más me gusta es ese que dice, a la Madrid, a la Madrid. Ese es genial. Pues la primera, segundo palo. Ya está, Evo, te quiere ir. Bueno, Carlos, ¿qué te llevó a cambiar a Colombia por la madre patria? A quedarte aquí, especialmente en Cali, viviendo. Pues fíjate, te vas a tener un dato curioso. Yo la verdad es que salí de mi país para Italia, viví un tiempo en San Remo, de Italia fui para México. En México me fui a Estados Unidos. Viví en Estados Unidos 26 años, ojo. ¿En qué parte de Estados Unidos? Estuve en Miami. Bueno, primero estuve en Nueva York. El frío no me gustó nada, o sea, horrible. Ese frío no está conmigo. Entonces, luego me fui un poquito, dos meses a Los Ángeles a probar. Pero no me gustó también porque es muy tensa la ciudad. El tráfico es muy tenso, la verdad. Horrible. Y luego descubrí, en ese 1993, un bello pueblo. Pequeñito, lindo, llamado hoy en día Miami. Pero era mucho más cómodo, más espectacular. ¿A dónde? ¿Qué parte de Miami, Carlos? ¿En Kendall, en Cora Gables? Yo vivía en Cora Gables, en Cora Gables, en Cora Way. Exactamente, Cora Way, que es al final ya de Cora Gables. Y me sentía muy bien porque tú sabes que es un barrio muy español. Está todo bien españolito ahí. Y muy bien, muy bien, feliz. La verdad es que me sentí muy bien. Ahí viví 25 años hasta que he llegado a Colombia. Me ha cundido, me ha cundido. Pero, bueno, Cali muy amañador. Cali es algo especial, esta ciudad. ¿Qué te enamoró de Cali, Carlos, para quedarte aquí viviendo? ¿Qué te enamoró de esta ciudad después de estar viviendo en Miami, Nueva York y todas esas ciudades? Lo primero, mi esposa, ¿no? O sea, ya con eso ya caí, caí en la tentación. Pero realmente tú sabes que yo he tenido un problema internacional. Cada vez que me han preguntado muchos países qué ciudad, qué país me gustaba más. Las entrevistas están ahí. Yo no soy mucho de bla, bla, bla. Yo cuando digo soy bien español, bien bestia, digo las cosas como son. Quiere decir que si estaba en Ecuador, no por quedar bien, yo decía Ecuador. Estaba en Chile y no por quedar bien, yo decía Viña del Mar. No, no. Yo siempre dije Cali, Colombia. Eso me ha pasado, incluso factura en muchos lugares. Pero no me importa, ¿no? La misma compañía de discos, Sony, a la que yo pertenecía. Mucho tiempo en las ruedas de prensa me decían que no dijera eso, que no era productivo, que no era sano. Pero sin embargo, pues tengo que ser honesto a mí mismo. Yo me he sentido muy bien. Desde que vine a Cali de visita en mi primera vez, en el 93, me sentí como en casa. De hecho, para que sepas, una de las ciudades en el mundo donde más colombianos hay, en toda Europa, exactamente, es Valencia, mi tierra natal. Y por algo será. Nos llevamos bien. No sé lo que es. Sí, Valencia, la costa. Ahí la costa atrae mucho, Carlos. Hemos leído, usted nos contaba que usted comenzó muy niño, especialmente a los ocho años ya se metió en este mundo del espectáculo. Cuéntenos, ¿por qué comenzó tan joven? Pues la verdad es que mi padre, para que yo no estuviera en la calle vagando, lo que hizo sacarme a un colegio de ocho a ocho. Yo he estudiado toda mi vida en un colegio de jesuitas en mi ciudad. Estudiaba de ocho de la mañana a ocho de la tarde. Es increíble. Y los sábados y domingos, y a partir de las ocho a las nueve, a mí me ponía un curso intenso en un conservatorio. O sea, toda mi vida ha sido estudiar, 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 hasta que llegué a los ocho años y me dijo el profesor de mi conservatorio que por qué no grababa canciones que yo podía cantar. Entonces, mi padre no lo sabía. Mi padre creía que yo estaba aprendiendo piano, guitarra, batería, cualquier cosa de estas. Así que un día, pues, me dio por grabar las diez canciones en un casete, estamos hablando del siglo pasado, en un casete. Y entonces yo lo que hice fue presentarlo en casa y le dije a mi papá, papi, yo quiero cantar. ¿Cómo que tú quieres cantar? ¿Desde cuándo cantas? Y digo, pues no lo sé, pero parece ser que yo canto. Entonces me dijo, ¿y qué quieres hacer? Digo, quiero grabar un disco. Entonces mi padre, como hijo único, y bueno, la verdad es que me lo gané a pulso porque todo era en mi vida a base de estudios y consigue notas y si no, no te doy nada. Entonces yo estudié bastante. A los nueve años ya tuve mi primer disco, con los cuales me tiré mucho tiempo, como tú sabes, en la historia de la música, está escrito en libros, con un disco debajo del bracito, visitando compañía, compañía, compañía. Y me acuerdo con mucha dignidad y con mucho orgullo, te lo puedo decir, que me dijeron muchas compañías, no, esto no sirve, esto es una porquería. Pero no pasa nada. Yo seguí con la misma ilusión y a los diez años caí en una de las mejores compañías del mundo, de mano de uno de los mejores productores musicales en ese momento. Era el creador de Nino Bravo, entre tantos artistas, Pablo Herrero, con el cual pues hicimos una fusión maravillosa de grabar muchos discos de balada, de pop, hasta llegar al 93. Y se nos ocurrió esta locura de meternos en la salsa. Carlos, usted tuvo la oportunidad de interactuar esta tarde con cantantes de gran talla. Si hablamos de Rafael, si hablamos de Camilo Sexto en España, son dos monstruos, dos de los capos, de los grandes que ha tenido la canción, especialmente Bolera, la canción sentimental española. También del Puma José Luis Rodríguez, de Paloma San Basilio. ¿Qué enseñas? O sea, tú, usted es uno de los grandes maestros al lado, siendo usted muy joven. Pues la verdad es que sí, porque yo tuve la suerte. Te decía que había firmado con este señor, con Pablo Herrero. ¿Qué pasó con Pablo Herrero? Fíjate, le parecía como muy curioso que yo tan jovencito tuviera tantas actitudes de estudio y de grabación. Entonces le pidió a mi padre que me sacara del conservatorio porque a los cinco años yo ya me había graduado de todas las cosas que tenía las clases. Y me dijo, ¿por qué no eres el asistente en mi estudio de grabación en Madrid? Sí. Así que me desplacé hasta Madrid para ser el asistente de Pablo Herrero en las grabaciones del Puma, cuando grabó aquello de amar es algo más. Entonces imagínate, resulta, esto les va a gustar, muy curioso, que Pablo Herrero nunca fue cantante. Nunca fue un hombre que podía poner la voz. Luego usaba al pinche güey, como dicen los mexicanos, que era yo, a que pusiera la voz de guía para que los grandes pudieran aprenderse sus canciones. Y así fue como yo empecé en esto. Empecé con nueve o diez años poniendo la voz de canciones del Puma, de muchos intérpretes que él componía. Y fue un placer, ¿no? De verdad que fue un orgullo porque luego los conocí en vivo y lo que es la vida. Acabé incluso produciendo a más de uno, como el Puma, en Miami, en mi estudio. Y hablábamos, ¿te acuerdas que tú eras tan pequeñito, tan chiquito que hasta te tiré del estudio? Porque es una anécdota, él me sacó del estudio, él me vio en el estudio y dijo, ¿y este mocoso qué hace aquí? Y entonces le dijo Pablo, no, él es mi asistente. ¿Cómo que un asistente? ¿Pero cuántos años tienes tú? Me decías, ¿no? Entonces yo decía, yo tengo trece o catorce, no me acuerdo qué tenía yo en ese momento. Y con trece años este es tu asistente. Y le dijo Pablo, fíjate si es mi asistente que me voy a comer mientras que él te graba la voz. Y grabé la voz, imagínate, de gentes como el Puma, muy impresionante. Lo he disfrutado mucho. Sí, la verdad, es una historia muy bonita. Pero ya usted nos va a hablar qué está haciendo en estos días. ¿Qué está haciendo usted en estos días? Seguramente como muchos artistas, pues alguna dificultad. Lo que pasa es que hay unos organizados y otros que no tienen de pronto esa organización. Usted ha sido un hombre muy ordenado, que tiene sus cosas propias para usted producir lo suyo, su música. Y eso es muy importante. Esas son ventajas, ¿cierto? Que lo da el orden. El orden. Y la experiencia vivía cuando uno mira al otro, las equivocaciones que tiene uno. Uno dice, no, yo no voy a caer en eso. Yo voy a conseguir mis propios equipos. Me voy creciendo. Tengo mis compañías. Así como usted en España, que usted ha sido un hombre muy, pero muy ordenado. Y por eso, su éxito, lo exitoso que ha sido. Junior, no sé si tiene alguna pregunta para él, pero quisiera arrancar de atrás y adelante. Porque es que, aunque, pues, La Puerta del Cala es una canción que tiene sus añitos. Marlon, por favor, muéstremele. Allí es el on-play. Es el on-play que está ahí, Marlon, muéstrenlo. Es el on-play que más pegó Charles en Colombia. En el on-play. Carátula verde. La verdad es que fue una maravilla. Una maravilla. Una maravilla porque yo me sentí contento. Fue llegar a Colombia. Empezó a sonar un poquito primero el medley de Juli Desa. ¿Se acuerdan dónde estaba lo de Me va, Me va y toda esta cosa? Pero resulta que algún programador de radio al que le tengo mucho cariño le debo muchas cosas porque, pese a lo que pese, era el director nacional de Bienvenida a Estéreo. Estamos hablando de John Jairo Megudan. Y John Jairo Megudan... ¿John Jairo Megudan? Claro. Resulta que... Sí. Resulta que John Jairo Megudan me escuchó en un concierto que yo di en Nueva York, en el Madison Square Garden. Y entonces dijo, wow, estas canciones son una impresión... Vaya, una cosa de locos. Yo creo que es la canción de salsa más lenta que he escuchado en mi vida. Siempre cuenta eso, ¿no? La Puerta de Alcalá, porque era muy lenta, muy lenta. Y cuando fue a Bienvenida, presentó primero Corazón en Bustero. Después fue el famoso medley. Y tercero fue La Puerta de Alcalá. Y eso fue una cosa de locos. Yo la verdad es que me siento muy orgulloso después de que la canto todos los conciertos donde voy y veo tantas generaciones colombianas, jovencitos, más adultos, más mayores, y bailan con esa ilusión en una loseta, como dicen ustedes, pegaditos, en un ladrillito. La pareja bailando en La Puerta de Alcalá es muy dulce, es espectacular. A mí me da mucha emoción. Pero tenemos que nos cante algo, ¿no, Charles? Porque imagínense, queremos que el hombre nos cante algo, porque es nuestro artista invitado y estamos ilusionados en que usted nos cante algo. A teerlo. Pedro, listo. Pedro. Carlos, una pregunta antes que venga usted con esa canción que nos ponga a todos con un corazón embustero para debutar. Carlos, ¿qué ha pensado usted toda esta pandemia, lo que está viviendo los artistas prácticamente todos parados? ¿Cómo ha pensado usted reinventarse en estas épocas difíciles, Carlos? Bueno, yo tengo una ventaja, como decía Pedro, la realidad es que yo tengo el estudio de grabación, lo tengo aquí en mi casa, este es el estudio de grabación, donde no he parado de trabajar, estoy componiendo para otros artistas, siempre lo he hecho, Ray Ruiz, Edi Santiago, Nino Segarra, acabo de hacer un proyecto donde ha puesto la voz Nino Segarra en Puerto Rico, me la mandó aquí y yo estoy haciendo el resto de la canción. Es decir, yo siempre voy trabajando mucho, gracias a Dios, para otros compañeros. La realidad, la realidad es que es un poco, lo que bien decía Pedro, la disciplina, ¿no? Yo me acuerdo que yo tuve el mismo manager de Camilo Sexto muchos años y paraba mucho tiempo con Camilo Sexto y me decía Camilo Sexto muchas veces que yo era un poco vividor, o sea, que yo no disfrutaba la vida porque me veía siempre que estaba en el hotel encerrado estudiando. Cuando salíamos yo cantaba, estaba concentrado, cuando íbamos a ensayar yo era disciplinado, llegaba al primero y toda mi vida siempre ha sido así, ¿no? Siempre he sido muy organizado, muy disciplinado. Para colmo, como buen español, tenía un poco el concepto del profesionalismo, las tablas, el saber hacer las cosas desde chiquitito. Yo tuve el productor Pablo Herrero, que es un hombre que guiaba a Nino Bravo y la verdad, se los voy a confesar, me hacía llorar mucho, mucho. O sea, yo he llegado al estudio de grabación y me decía, no cantas ni mierda, es más, hoy me levanto, vete a tu casa. Y me mandaba a mi casa, o sea, una cosa horrible. Entonces, pues luego con los años he tenido un manager, es el señor que les decía, se llamaba Rey Avilés, muy bueno, muy disciplinado, americano completo. Vivía en Estados Unidos, mi mercado fue americano, la gente americana es muy recta, muy disciplinada para organizarse y trabajar. Y al final, resulta que tanta disciplina me llevó a organizarme para que en estos momentos no sufra yo tanto como otros compañeros. Yo siento un malestar muy grande porque veo artistas que, pobrecitos, si no hacen conciertos, no pueden hacer otra cosa, nada más, absolutamente nada más. Entonces, es muy duro para ellos que no tengan un apoyo, en este caso, que tendría que ser mucho más fuerte, pues de partes del gobierno, de partes de entidades de gobernación, el gobierno principal, por supuesto, las alcaldías. Yo creo que hay que hacer algo para acordarse del gremio del arte, que está muy abandonado y ustedes saben muy bien que nosotros somos la última, el último flotador que se va a tirar al mar para que el barco, cuando ya se esté hundiendo, la gente se pueda salvar. El último flotador va a ser para la música, porque sabemos que dependemos de estar en escenarios donde el público va a ser masivo, no van a dar autorizaciones para que hayan eventos con 200, 300, 500 personas, mil personas menos todavía. Así que estamos bastante jodidos, la verdad, y creo que ojalá algunos de ellos puedan acoplarse a este sistema nuevo y puedan disfrutar la vida, ¿no? Carlos, usted nos hablaba de Camilo Sesto, hay una canción, Me Olvide Vivir, que yo la escuchaba siendo yo muy niño, y todas estas canciones de Camilo Sesto, ¿cuál de estas canciones de Camilo Sesto se le pegó a usted? ¿Lo inspiró para luego sacar otras canciones y todo lo que ha sido su carrera artística? Bueno, Me Olvide Vivir, que es de Julio, pero de Camilo te diría que, perdóname, jamás, jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Son canciones espectaculares, unas letras únicas que hoy en día, desafortunadamente, con la porquería hasta del reggaetón, pues no podemos disfrutar de cosas tan sanas y tan bellas como es esta música, ¿no? Creo que hemos llevado la música... ¿Pero este por qué le dice porquería de reggaetón? Es un desacreditación, vamos a ver, ¿cómo te lo diría yo? Lo voy a decir finamente, es una tragedia lo que han hecho con las letras de ayer, de hoy y de siempre. Llegar a cantar las babies, como cantó el tontorrón este, cantar las babies y decirle a una mujer, agáchate, tírate de aquí, eres una de esto, eres una de otro, no lo voy a repetir porque suena muy feo. Me parece absurdo, uno como padre, y ustedes si lo son y tienen hembras, de verdad, tú puedes entender que tu hija con 14, 15 años vaya a un concierto, se ponga de espaldas y tenga que ser rozada por todos los babosos, escuchando una canción donde dice, eres una porquería, porque en pocas palabras eso es lo que dicen muchos de ellos hacia el texto de las mujeres, a mí me parece una obscenidad. Luego hay gente muy buena que hace cosas urbanas muy interesantes, que hacen cosas urbanas más elegantes, más cachetosas, y eso pues por lo menos ya me va un poco entrando en el concepto mental de que la prosa ha cambiado, la poesía ha cambiado, el verbo es 2020, lógicamente, no vamos a volver a cantar cosas de Manuel Alejandro, pero yo, entre esa prosa, entre esa forma de ser y la forma de los 80 y los 70, me quedo con los 70 y los 80, y prefiero cantar de Manuel Alejandro, de Pérez Botija, de Calderón, o sea, yo me quedé en esa galaxia y así creo que me voy a quedar. A ver, voy a cantar, la puerta, la puerta. La puerta. Una mañana fría llegó, Carlos III, con Eirín Signe se quitó el sombrero, muy lentamente, bajó de su caballo con voz profunda, le dijo a su lacayo, ahí está, la puerta de Alcalá, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Ahí va un trocito. Muy bien, excelente, hombre. Carlos, cuando usted comenzó con los grandes de Madrid, había una simplicitud de su tono de canto con el de Julio Iglesias. Usted, digamos, ¿qué nos cuenta, digamos, trató usted de imitar a señor Julio Iglesias? Mira, esto es, te lo voy a explicar, esto es como decir que José Augusto, un gran cantante brasileño que creo que es más o menos contemporáneo con Roberto Carlos, es un imitador de Roberto Carlos. No, hay en la vida casualidades donde las modulaciones vocales pueden recordar un poquito a un artista. Sin embargo, los colores, los matices, la forma de interpretar, todo el mundo se da cuenta que es bien diferente, ¿no? Uno me escucha en vivo, refleja tal vez los colores de Julio Iglesias y a mí no me molesta para nada, y a Julio tampoco le molesta, porque siempre me lo ha dicho. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es hacerlo diferente. Yo creo que canto más rímico, Julio está más en 4-4, yo estoy en 3-2, o sea, la otra cosa es que yo escojo un repertorio a lo mejor romántico, parecido al de Julio, y todo eso nos hace similares. Sin embargo, creo que somos diferentes en muchas cosas vocales, y de todas formas, para mí, parecerme a un señor como Julio Iglesias, pues es un honor, ¿no? A mí no me molesta para nada, es una honra, vaya. Sí, claro, 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 tú, Julio, que están por allí, no sé si tienen alguna pregunta, vamos a preparar más adelantico, vamos a tratar de tener a Alex Ríos, porque tiene noticias importantes en cuanto al tema deportivo, del tema de la América seguramente, pero bueno, hay un tema que usted... Creo que tengo una pregunta cuando... Sí, dale. Sí, claro, la pregunta para Carlos es cómo ha notado el tema de la salsa, ¿ha perdido fuerza? Porque hemos notado de que la música popular, quizá la música urbana, el género urbano, ha tomado mucha fuerza, ¿ha perdido potencia, y no lo así, la salsa? Pues fíjate, para nada, de hecho te voy a comentar que en Estados Unidos, por ejemplo, grandes cadenas radiales que estaban en música urbana o en música contemporánea en general, cambiaron la música de nuevo salsa, como la Mega de Nueva York, K-Love en Los Ángeles, emisoras muy grandes, principales, volvieron a tocar salsa porque lo necesitan. Las generaciones, incluso jóvenes, pueden sonar perfectamente en salsa que van a estar felices. El problema de nosotros en la salsa ha sido, creo yo, el abandono de muchos artistas tener que estar grabando nuevamente. Se han conformado quedándose con sus éxitos hace 30 años, entonces es muy complicado que las generaciones nuevas vuelvan a escuchar enfoques musicales, canciones, arreglos, con esas orquestaciones de los años 90, vamos a decir así. Pero sin embargo, muchos artistas como Eddie Santiago, al que le acabo de grabar hace muy poquito una nueva producción, y vuelve a rescatar el sonido de lluvia y otras canciones, a Nino Segarra, con el que llegamos a los Grammy, a Bobby Cruz, con el que llegué a grabarle una producción, y por supuesto también, es más, ganamos un Grammy, rescatando sonidos anteriores, a Ray Ruiz, donde ahora mismo, a nivel nacional, la canción que está ahora mismo en la radio, te acordarás de mí, pues es una canción mía. Es decir, estoy rescatando un poco el sonido tradicional de ayer, de hoy, de siempre, con el swing y el sabor de la magia de los 90. El problema es que, y ustedes lo saben muy bien, las emisoras de radio en general, tienen por defecto no nombrar mucho los artistas. Es decir, ponen las canciones y ustedes saben que no dicen cuáles son los cantantes. Cuando uno llega al concierto, llega un muchacho de 13 años y me dice, oiga, ¿usted es el que canta La Puerta de Alcalá? No lo creo, porque es que yo siempre lo escucho en la radio, pero no sabía que era usted, porque es que no lo nombran. Sin embargo, pues uno tiene que hacer ese trabajo, es trabajar un poco en la promoción y volver a educar a los jóvenes, de que la música de salsa, igual que en general, todas las músicas tienen su belleza, pero lo tropical, en este caso el son, el huahuancó, el mambo, la huaracha, como lo quieran llamar, hasta que lo hemos llamado salsa, creo que tiene una magia universal, ¿no? Donde quiera que vayas en el mundo, hoy en día la salsa es tremendamente importante. Claro, ¿está fácil en estos momentos entrar en la radio? Porque sabemos cómo se maneja en algunas partes el tema. ¿Listo? ¿Quieres sonar? Bueno, ya sabes, ¿cómo es el tema? Entonces, está fácil, te ha tocado, Carlos le ha tocado en alguna oportunidad que algún director de emisora le diga, bueno, Carlos, o a través de la manager, de su manager, listo, que él quiere sonar la puerta de Alcalá, quiere sonar aquí, bueno, debe aportarnos algo. ¿Te ha tocado algún caso? Vamos a ver, yo vengo de una generación donde para pegar la música en los años 90 tenías que trabajar, realmente trabajar. No existía, y vamos a ponerle la palabra, ¿no? Es la payola, bueno, no existía la payola. Lo que existía es el trabajo, la constancia, la perseverancia, el sonar, por ejemplo, en Chile y mandarme la compañía de discos a Chile para que yo me tirara dos semanas haciendo promoción por todo el país, haciendo eventos, yendo a espectáculos, es decir, ese trabajo de carretera en el cual yo llegué a cantar en tres países el mismo día, y eso te lo puedo decir, don Francisco en Sábado de Gigante lo dijo, ¿no? Una vez, que cómo era posible que yo hiciera tres conciertos el mismo día en tres países. Bueno, eso era trabajo, constancia, perseverancia, disciplina, era todo lo habido y por haber para llegar a tener un éxito. Hoy en día, gracias a Dios, creo que por el cariño que ustedes me tienen en la radio, en la prensa, en los medios de comunicación en general, yo creo que me he ganado un poco con el peaje que ya he pagado el hecho de que pueda llegar a una radio a hacer una entrevista como hoy y no tengo necesidad de presentar un billete de 20, de 30 o de 50. No me hace falta, gracias a Dios, porque creo que he demostrado que mi esfuerzo, mi trabajo, vale la pena escucharlo. Creo que todos ustedes se han dado cuenta cómo me tomo el tiempo en las grabaciones, con qué gente grabo. O sea, soy un artista que grabo mis discos con los coros siguientes. Entonces, atención, Huichicamacho, Tito Allen, Primicruz, Nino Segarra y Darbel García. Esos son mis coristas. Yo creo que yo estoy demostrando mucho lo que yo trabajo en los discos, ¿no? Esto es una labor muy pesada. Hoy en día sí lo tienen muy duro los chicos, pobrecitos, porque tienen que luchar contra esas faltas de discográficas que antes nos ayudaban, en cierta forma, a mandarnos a Colombia, vaya usted a Chile, vaya usted para México, vaya usted... Y ellos, pues, un poco te mandaban a hacer la promoción. Ahora los artistas se llaman independientes y, por supuesto, el dinero también es independiente. Les toca trabajar todo. Carlos. Complicado el tema, ¿no? Junior. ¿Tiene algún interrogante para Carlos? Carlos Duño. Sí, soy de Real Madrid. Soy de Real Madrid. No me preguntes más. Soy de Real Madrid. Pedro, Pedro, permíteme un segundito. Y aquí en Cali. ¿Y en Cali? Pues en Cali yo tengo algo ahí, el corazón partido, ¿no? Como la canción que acabo de grabar de Alejandro, que la he grabado en salsa. Por cierto, les invito a que la escuchen. Muy linda. Pues resulta que a mí el fútbol en sí me atrapa porque vengo de un país muy tradicional en fútbol y a veces veo el Cali, veo la América, pero como mi esposa es del Millonarios, ahí lo tengo jodido porque cada vez que uno quiere ver algo... Sí, sí, mi esposa es del Millonario. Es caleña, pero es del Millonario. No me preguntes cómo porque yo todavía no lo entiendo. Entonces, según ella... ¿Usted es del Cali o es del América, usted? Yo de Real Madrid, gracias. No, pero ¿quién es simpatía? No, no, ya. Él tiene un solo equipo, Charles. Él tiene un solo equipo. No, pero el producto aquí en Colombia es simpatía. Sí, pero... Sí, pero dijo que de Cali, América. Bueno, les voy a confesar algo. Fíjense, ustedes tienen un método de ver el fútbol muy diferente al que tenemos mucha gente, ¿no? En general. Yo soy del fútbol. A mí sí hay un partido interesante donde hay jugadores bueno, si ya del Cali, de la América, del Millonarios, de donde quiera que sea, yo estoy feliz viendo un buen partido de fútbol. Porque eso es en sí un partido de fútbol. Es entretenimiento, es más allá de dinero, de sponsors, de patrocinadores, de medios de comunicación, de un programa de televisión. Creo que el fútbol es una magia universal. Pero, como lo hemos llevado tan comercial, hoy en día da pena decir que uno puede ver a un equipo como el Barcelona. Yo, que soy de Real Madrid, cuando veo un buen partido del Barcelona, lo tengo que decir. Es un buen partido. O sea, si Messi juega bien, coño, estaríamos locos si no dijéramos que es buen jugador. Pero yo veo luego a otros fanáticos que dicen, no, Messi es una porquería porque es del Barcelona. Pero, por Dios, es un gran jugador. Entonces, también hay que aplaudir a las buenas personas que hacen el entretenimiento. Sea del equipo que sea, ¿no? Pero él sabe que aquí en Colombia tiene que darle barra millonario que el Real Madrid. ¿Cómo, cómo? ¿Qué dijo Junior? Usted le toca hacerle barra millonario, ya está clarito el asunto. No se ha desobediente porque, bueno, ya se ha desobediente. miren, 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 fíjense en esto, vean todos esto, vean todos esto, vean el color que tengo atrás. ¿Quién creen ustedes que pintó mi estudio de grabación? Ella. La señora Edith, Edith pintó eso. No hay nada que hacer. Esto lo pintó mi esposa. Aquí no hay blanco nada más que en la libreta. Puta, me ha quitado el blanco por todos lados. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Ya les dejaron cantar, hombre, por Dios. Bueno, no, cante, cante, Carlos, el corazón es mustero. Usted está morado, ¿cuál quiere, cuál quiere? Carlos, ¿cuál quiere? Corazón es mustero, corazón es mustero, Pedro. Voy para allá, a ver. Tenía la expresión abierta y clara, y el corazón en plena primavera. Su amor cruzó mi vida como una bala perdida y el destino me obligó a que la siguiera. Por lo que has hecho, yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte. Pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que soy de Real Madrid. Ah, chévere, chévere, me gustó esa, me gustó esa. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena. Excelente, excelente, excelente. Gracias. Ojo que está promocionando uno, ¿no? Tiene uno nuevecito, nuevecito. Sí. Que se llama Corazón Partido. Muy chévere. Cuéntenos de esa canción. Cuéntenos de esa canción Corazón Partido. ¿La suelto yo? ¿Quieres que la haga yo? ¿A capela? Que ponga la música. Marlo, creo que la tenemos ahí, ¿no? Para que suelten la música, por favor. La de Corazón Partido. Tenemos también varias ahí, ¿viste? Esa es la que se gastara Pedro. Claro, es la que se gastara Pedro, Corazón Partido. ¿Sí? ¿Lo tiene partido entre la América y el Cali, o cómo? Por eso la... No escucho. Mientras que pongan la música, oye, Junior, ¿tú de qué partido eres? Que no me has dicho, ¿de qué equipo? Ni contesta. ¿Carles? Él es catalán, Carlos. Él es catalán. No se comprometen. Junior, por eso es catalán. Él es catalán. Catalán, madre santa. Bueno, en toda la familia tenemos... Bueno, Carlos, volviendo, usted me habla de Nino Segarra, me habla de Edi Santiago. Edi Santiago marcó una época aquí en Cali. A mitad de los ochentas llegó la salsa de Alcova. Entonces, lluvia, mía, recuerdo esos dos, más o menos, que pegaron demasiado duro en Cali. A mitad de los ochenta y hasta los noventa, noventa y pico. También Nino Segarra vino con discos sumamente importantes, que también marcaron Nino Segarra entre la espada y la pared. recuerdo. Y música que pegó muy duro aquí. En esa época, usted ya tenía contacto con ellos cuando esa salsa de Alcova se metió tan duro aquí, especialmente en Cali y las demás ciudades colombianas, en el tema salsa. Pues yo conocí a muchos de ellos, como te digo, cuando llegué a Puerto Rico a grabar, mi disco era en 1992 y en España, hay que ser honestos, no teníamos mucha cultura salsera. Nosotros, decir salsa era decir bachata, merengue, cualquier cosa. Para nosotros todo era salsa. Entonces, como yo me fui a Puerto Rico a aprender con Roberto Roena, con el que me tiré casi seis meses para aprender el sentido de salsa, con el que estuve practicando de Fania, de las historias, mi manager me empató con él para que me hiciera sentir el 3-2 y el 2-3 con naturalidad, que no se me viera tan gallego. Entonces, eso fue para mí muy bello porque entonces conocí en los estudios a muchos de ellos y uno de ellos fue Nino Segarra con el cual, además, compartí sello discográfico. Con Eddie Santiago compartí sello discográfico y entonces con muchos de ellos empecé a conocerme a Ray Ruiz. Acababa de llegar de Dominicana porque él saltó de Cuba a República Dominicana y de Dominicana. Saltó hasta Miami y ahí lo conocí y empecé a trabajar con muchos de ellos haciendo arreglos. No sabían que yo hacía arreglos, no sabían que yo componía, no sabían que yo hacía todo el trabajo de estudio y grabación. De hecho, en Puerto Rico, una anécdota, yo estaba con Pacheco, estaba Ramón Sánchez, que ustedes saben que es tremendo arreglista, un grande de Puerto Rico, estaba Elías López, Roberto Roena y resulta que ellos cuando van a grabar, para que la gente y el público que nos ve lo sepan, había una cajita de metal, una cajita de metal que le ponían una velocidad y la cajita hacía clic, 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 clic. Ese clic track, eso es un sonidito para que los músicos y el cantante vayan grabando. Bueno, cuando yo llegué allá, todas las canciones en Puerto Rico me las pusieron así, clic, 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 Aquí yo iba a toda velocidad. Entonces, un día le dije a Roberto Roena, digo, maestro, con todo respeto, pero creo que el que va a marcar los tiempos soy yo, porque es que ustedes me están llevando a una salsa que no es la que yo busco. Yo busco un Juan Luis Guerra en merengue, un Juan Luis Guerra en bachata, yo busco una bachata rosa, yo busco un, ojalá llueva café en el campo, que no tiene nada que ver con la bachata y el merengue de Dominicana. Entonces me dijeron, ah, ya veo, tú quieres algo fino, cachetoso, digo, sí, Fania es espectacular, me encanta Fania, pero no quiero cantar como Fania. De hecho, querían que yo cantara por lo que has hecho, por lo que has hecho. Muy bonito para un boricua, para un latino, pero yo tenía que rubetear, jugar, entrar y salir, y por eso es que yo canto tenía la expresión abierta y clara. Puedo llevar la clave, pero yo estoy cantando en 4-4, eso me costó mucho más. Y eso es lo que yo creo que me llevó a ganarme el respeto de ellos, ¿no? a diferenciar los tiempos, los arreglos, y luego me llamó Nino, me llamó Eddie, me llamaron Ray Ruiz, y me llamaban muchos compañeros, por favor, hazme una canción, pero con ese enfoque tuyo. Ahora ya querían sonar como yo. Entonces yo dije, guau, qué increíble, ¿no? Las vueltas que da la vida. Carlos, tú, usted, que ver mucho con la canción que Dino Sergarra, eres la única que pegó muy duro aquí en la ciudad de Cali, especialmente después del 95, al 2000 la canción pegó bastante duro aquí en la ciudad de Cali. Eres la única, Dino Sergarra. Fíjate, ¿eres la única? No, en esa canción en sí no he trabajado yo, para que sepas, acabo de grabarle un disco hace muy poquito, porque no es de los 90, es más reciente, un disco que hice con Dino Sergarra, dedicado a Dino Bravo, te lo tengo que mandar porque te va a gustar mucho. El disco lo llamamos De Dino a Dino, es un homenaje con 10 canciones, espectaculares, y nos llevamos 5 nominaciones Grammy, creo que está bastante bien, y de ahí luego mejor canción del año, mejor esto, mejor lo otro, espectacular, muy bien interpretado por Dino, que canta fabuloso, espectacular. Luego con Dino, hace unos dos años sacamos una versión de Julio Jaramillo, Ódiame, y la cantamos a mano, a mano, Ódiame por piedra, yo te lo pido, y ha quedado muy bella, muy linda, tiempo de salsa, o sea, con Dino siempre voy trabajando, y ahora, acaba de grabar, no te puedo decir lo que es, porque es una sorpresa, todavía no va a salir, pero acaba de mandarme ya la voz, de la canción nueva, que estoy haciendo, para un proyecto, muy interesante, que va a ser internacional, y si Dios quiere, lo sacamos allá, para septiembre, en el nombre de Dios. Pedro, ya me dice Marlon, que tiene ahí listo, lo de corazón, para que la, corazón partido, Juan Carlos, por favor, Charles, ahora sí, suelte, como dicen por ahí, suelte a la maestra, para que nos, corazón partido, a ver Marlon, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, y que no se detiene, y que se yo, pero miénteme, aunque sea, dime que algo queda, entre nosotros dos, que en tu habitación, nunca sale sol, ni existe el tiempo, ni el dolor, llévame, si quieres a perder, a ningún destino, sin ningún porqué, ya lo sé, que corazón que no ve, es corazón que no siente, o corazón que te miente, pero sabes, que en lo más profundo, de mi alma, sigue aquel dolor, por creer en ti, que fue de la ilusión, y de lo bello, que es sin vivir, para que me curaste, cuando estaba herido, si hoy me dejas, de nuevo, el corazón partido, ahí viene, el coro, el coro, muy bueno, que me estiro, que me estiro, que me va a pedir, que nunca le abandone, que me tapara, esta noche, si hace frío, quien me va a curar, el corazón partido, quien llenará, de primaveras, este enero, y bajará la luna, para que juguemos, dime si tú te vas, dime cariño mío, quien me va a curar, el corazón partido, te cuento que esos arreglos de metales, esos arreglos son uno de los mejores arreglistas, que yo he usado toda mi vida siempre, se llama Tommy Villarini, me imagino que lo conocerán, un maravilloso músico espectacular, un trabajo, bueno, esa es otra cosa, me he rodeado unos arreglistas, Tommy Villarini, Cuto Soto, Ramón Sánchez, Ricky Rodríguez, Dios santo, o sea, unos caballos tremendos, hasta llegar a estas canciones, para que hoy en día, yo pudiera fusionar, una guitarra flamenca, con el sonido de la salsa, estoy muy contento, con esa canción, la verdad, ha quedado muy linda, muy simpática. Excelente, excelente, bueno, ¿cómo le va a usted, con Saico y Asimpro, todas estas entidades, que regulan, que controlan, la música, en la radio, en los medios? Bueno, a mí, gracias a Dios, no me va, porque como no me, no, no pertenezco a ellos, no soy, de esa, de esa gente, que han firmado con ellos, por lo tanto, no me representan, ¿no? De hecho, yo puedo cantar, en cualquier parte de Colombia, no tengo que pagar Saico, ni Asimpro, porque mi repertorio es mío, sea por autor, mi repertorio es mío, sea por mi editora, o mi editor, mi repertorio es simplemente de ASCAP, de BMI, de SGAE, de otras entidades en el mundo, lo que me parece lamentable, eso sí que te podría decir, que en una situación tan extrema, como la que estamos pasando, sé de compañeros, que han pertenecido a Saico, han pedido ayuda estos días, se la han denegado, yo he visto las cartas, así que Saico, si me están viendo, yo las he visto, no crean que yo, bla, 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 yo lo que digo, es lo que veo, entonces he visto las cartas, donde le han contestado, que no le pueden ayudar, porque simplemente no tienen fondos, y que están esperando, recursos del gobierno, a mí me parece increíble, una entidad privada, porque acuérdense, que no es del gobierno, es una entidad privada, que gestionaba millones, de millones, de millones, en cada concierto, es decir, venía el Gran Combo, y ellos cobraban 15 millones de pesos, para que el Gran Convocante, háganse una idea, multiplica eso, por cada concierto, en todo el país, ahora, escasamente, a dos meses de una pandemia, donde la gente empezó a pedir ayuda, y que te digan, que no tienen un peso, que no tienen cómo ayudar, que no tienen cómo salvar, y aparecen al tercer mes, con un impuesto nuevo, revolucionario, que se han inventado, mucha vista, muy populista, muy comunista, la verdad, porque no creo que tenga otra palabra, donde no se le da margen, al gran talento, que necesita comer, y vivir en la música, hay artistas, que si ustedes han visto, en las redes sociales, no cobran, están casi pidiendo, casi suplicando, a donaciones, para que la gente entregue algo, no sé si lo han visto, pero a mí me parece lamentable, triste, que un artista, tenga que pedir una donación, aunque sea, 10 mil pesitos, para poder llevar un pan, a su casa, y que esta gente, cojan esos 10 mil pesitos, que es para llevar pan, a su casa, y se los quiten, de una, con este impuesto, sobre las redes sociales, a mí me parece, vergonzoso, o sea, no han tenido margen, ninguno, no han tenido conciencia, no han sabido esperar, el momento adecuado, sino que, cuando han visto la oportunidad, ya no hay salas para cobrar, ya no hay eventos para cobrar, ya no hay empresarios para cobrar, ya no estamos artistas en conciertos, por lo tanto, se han inventado, esta huevada de redes sociales, que me parece un disparate, un disparate. Sí, complicado ese asunto, porque, los artistas, ahora necesitan el respaldo, de estas entidades, que, que por muchos años, pues, también se han visto beneficiadas, de acuerdo a los contratos, que han hecho, se han visto beneficiadas, y ahora, que el artista dice, bueno, necesito que me den un auxilio, un respiro, y no hay plata, complicado el asunto. No, porque mira, a los que le han llegado, a los que le han llegado, y perdona que te diga aquí, hay gente que les ha llegado, hijo, 50 mil pesitos, 100 mil pesitos, porque hay gente que sí, que le han mandado 100 mil pesitos, pero tú, vamos a ser honestos, ¿quién puede vivir en Colombia, con 100 mil pesitos, con una familia, una casa, unos pagos? Hoy en día, tener internet, no es un lujo, es una necesidad, tienes que tener un celular, para estar comunicado, tus hijos, me imagino que por ley de vida, tienes que saber, que tienen que comer, porque es una ley de vida, entonces, para poder comer, yo con 100 mil pesos, ¿cómo me las ingenio para todo? Es decir, a mí me parece risorio, me parece una vergüenza, pues, que el músico tenga que suplicar, ¿no? Por su talento, cuando la gente se acuerda de nosotros, para el aplauso, para la risa, espectacular, para la fiesta, es maravilloso, pero también, tendrían que empezar un poquito, en el mundo del arte, lo que están sufriendo, hoy en día, es terrible, yo sé de compañeros, que honestamente, ni lo voy a decir por supuesto, pero honestamente, están al límite, al límite es, no tener, ni para pagar la renta, ni para comer, al límite de los límites, y uno diría, madre mía, ¿cómo puede ser esto? Porque no es fácil, el mundo de la música no es fácil, y para algunos de ellos, como hablábamos al comienzo, no producen, no componen, no tienen estudio de grabación, no tienen oportunidades, ni salida, la única que descubrieron, es hacer conciertos virtuales online, y aparece esta gente, y les dice, si no me pagas, no puedes cantar, es una cosa impresionante, es una falta de corazón, sinceramente, muy triste. Esta pandemia, podría ser un ejemplo, para que, de una vez por todas, los artistas, miren, cómo, cómo, de aquí en adelante, seguir, no abandonar su, su profesión, porque, pues, sería muy triste que ellos, me parece muy triste que ellos, tengan que desviarse, de estar produciendo, de estar siendo creativos, escribiendo canciones, y tener que cambiar, eso que estaban haciendo antes, por tener que hacer, el trabajo no desmerita, Nunca, ¿no? El trabajo, no es deshonra, tener que cambiar, eso de estar escribiendo, una canción, y tener que dedicarse, a hacer sándwiches, a hacer otras cosas, y ellos mismos, algunos, porque sé algunas personas, que a domicilio, se van a repartirlos, porque tienen que tener algún ingreso. Bueno, la verdad es que, ayer mismo, yo conocí un caso, muy allegado a mí, con todo el cariño, me contó lo que va a tener que hacer, para comer, ¿no? Algo honroso, es muy digno, es trabajar, pero una persona, que es un profesional, que se ha dedicado, 30, 35, 40 años de su vida, a ser un profesional en la música, que tenga que meterse, a hacer unas labores, que no son las suyas, es triste, ¿no? es muy desesperante, es como quitarle a un locutor de radio, a un periodista como ustedes, se les quita el don del micrófono, y que les digan, mañana usted va a trabajar en una funeraria, maquillando muertos, la verdad es que será un trabajo muy digno, pero no tiene nada que ver, con lo que ustedes aman y sienten, es decir, se van a sentir mal, pues esto es lo mismo, ¿no? Yo creo que por eso, y les doy la noticia, es que he montado una asociación, se llama UZIM, es una unión de músicos, intérpretes y artistas, a nivel internacional, ya la plataforma ya la he montado, está apoyada por mi editora, está apoyada por mi compañía americana, estamos apoyando a los talentos colombianos, para que puedan tener otras salidas de trabajo, otras formas y métodos de trabajo, para que empiecen a monetizar sus obras, para que empiecen a generar dinerito, pobrecito, de lo que no han hecho nunca, no se han preocupado muchas veces, ni siquiera de sus regalías, ustedes saben muy bien, habrán escuchado, que hay grandes compositores, y no tienen ni para comer, o sea, qué tristeza, que un gran compositor, todo el mundo sepamos sus canciones, las bailamos, las disfrutamos, y el señor no puede apagar ni la luz, qué triste. Sí, muy complicado, es complicado, mire, por ejemplo, a la estación, llegan los artistas, y uno dice, pero venga, es que, saico así, saico y así, nos cogan nosotros, por promocionar sus canciones, promocionamos su canción, claro que la emisora se beneficia, porque, porque pues promocionó una canción, y está la sintonía, pero saico manda el recibo, y ya siempre le manda el recibo, es un tema complicado, estos artistas, esta nueva asociación que usted dice, va a estar aparte, seguirá así como usted, su elemento de no, hacer contratación con saico, y con así, pues será totalmente independiente. Sí, nosotros somos independientes, de hecho, venimos desde Estados Unidos, estamos apoyados por ASCAP, y por VMI, son las dos entidades de gestión, más grandes prácticamente del mundo, hay alguna que otra más, pero es una de las más grandes, honestamente, manejan todo el catálogo, de hecho, todos los grandes artistas colombianos, para que ustedes sepan, empezando por Maluma, vamos a hablar de los recientes, pasando por Carlos Vives, por Shakira, por Juanes Fonseca, Fanny Lu, Carolina Lau, todos los que tú quieras conocer, como internacionales colombianos, pertenecen a Estados Unidos, a las entidades de gestión americanas, no pertenecen aquí, porque saben perfectamente, que aquí es muy duro, sobresalir y poder vivir de esto, y que te paguen los derechos autorales, sin ir más lejos, noticia, yo sueno en Colombia, desde 1993, aproximadamente, según los cálculos, cada dos horas, suena una canción mía en Colombia, ok, eso son estadísticas, que yo conseguí, gracias a Dios, por mi misma compañía de disco, pues hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, no me han pagado jamás, nunca nada, ni Saico, ni Acimpro, no porque no pertenezca a ellos, ojo, tienen contratos, contratos recíprocos, con otras entidades de gestión, a las que se supone, que tendrían que cobrar por mis canciones, coger mi plata, mandársela a mi entidad americana, para que ellos me pagaran a mí, esos son los famosos contratos, que ellos dicen que tienen, pero son falsos, no existen, no existen, porque ellos no se lo mandan, y por eso en el Senado, leí esta mañana, que hay varios senadores, gracias a Dios, hay uno en sí, que está presentando, un requisito de auditoría, quiere que Saico demuestre, dónde está el dinero, de los artistas internacionales, dónde está, he leído algún comentario, de algún músico colombiano, de algún artista colombiano, muy equivocado, la verdad es que muy equivocado, yo creo que fuma algo, honestamente, entonces, muy equivocado, a tal nivel, que ha dicho, mira lo que ha dicho, Saico no puede pagar a los colombianos, porque le paga a los extranjeros, eso no se puede decir, no se puede decir, porque eso es falso, esa persona, honestamente, yo sé que tiene nombre, es popular, todo lo que tú quieras, pero de verdad, tiene que dejar de fumar, porque eso no le va a ayudar, entonces, es importante que sepan, que a nosotros no nos pagan, no nos pagan, yo te puedo nombrar, más de 100 artistas internacionales, que yo he compuesto, que yo he representado, que yo he manejado, como contrataciones, como booking, que yo he sido amigo, y soy amigo, y ninguno ha cobrado, un peso en Colombia, de sus obras, por lo tanto, que nadie diga, que no tienen dinero, porque nos pagan a los de afuera, eso es falso, ahora, lo que bien dijo el senador, bendito sea Dios, que ha iluminado a este señor, quiere que el senado, el congreso, que Colombia, el gobierno, controle, mediante una auditoría, a Saico, y demuestren, donde está el pago, de los artistas, donde está el pago, de los compositores, me parece, súper espectacular, lamentable eso, ojalá, ustedes recuperen, como por derechos de autor, derechos de autor, sus dineros, porque, hacen parte de la alegría, hacen parte del entretenimiento, de los pueblos, de las ciudades, y más de este pueblo colombiano, que es súper salsero, que somos salseros, desde sangre, así que entonces, bueno, ojalá podamos, puedan ustedes, y por cierto, te voy a dar, les voy a dar una noticia a ustedes, si, si en Radio Plus, se les tira a la gente de Saico, por ejemplo, yo sé perfectamente, cómo ustedes pueden hacer, para no pagar, no tengan ningún problema, van a estar completamente legales, les voy a decir, cuál es el truco, que es muy fácil, es no usar repertorio de Saico, nada más, no usen repertorio de Saico, pueden usar un gran repertorio colombiano, un gran repertorio internacional, y no tienen que pagar a Saico, consiguen una licencia de una editora, por ejemplo, como la mía, para poder publicar en su radio, la música que ustedes quieran, siempre y cuando, no pertenezca a Saico, y así, se van a quitar todo ese chicharrón de encima, y van a estar tranquilamente, sin tener que pagar esos derechos, bueno, ahí le da la noticia, al director de la miro, bueno, Carlos Nuno, por favor, la ultimita, porque ya el tiempo nos fue, chale, me estáis diciendo, me estáis escribiendo, y es que Medley, ¿no? ¿El Medley? Muy bien, muy bien, este, ¿qué dijo? Porque he escuchado huevón, eso es lo que he escuchado, oiga, tú fíjate, apague ese micrófono, olvídense de esto es Colombia, bueno, ahí voy, me va, me va, me va, me va, me va, me va la vida, me va la gente, de aquí y de allá, me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el color, si es natural, caballote de sabana, porque estás viejo y cansado, pero no se da ni cuenta, que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado, con todo mi cariño, para todos los amigos de Radio Plus, y especial a ustedes, que hacía tiempo que no nos veíamos, la verdad, muy chévere. Vale, de Carlos Núñez, muchísimas gracias por estar con nosotros, un agradecimiento especial, por favor, no se olvide de los artistas, estos que están por allí, que usted ya los conoce, trate de apoyarlos, lo más que pueda, porque, digamos que usted tiene una mejor comodidad que ellos, qué bueno que usted pueda impulsarlos, que pueda guiarlos, para que sean grandes como usted, grandes de corazón primero, y grandes con esas voces tan bonitas, que tenemos aquí en Colombia. Bueno, les anticipo, que gracias a Dios, ya en mitad de la pandemia, con mi empresa, he sacado 11 artistas a la venta, he grabado 11 producciones, como gentes muy famosas para ustedes, como es Nemesio, ustedes lo conocerán, es un señor maravilloso, le grabé el disco nuevo, pero también artistas nuevos, 11 artistas he producido en Colombia, para que vean que yo no bla 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 bla, para quedar bien, no, 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 yo lo hago, yo lo hago, lo demuestro, ahí están, gracias a Dios, y voy a seguir, voy a seguir sacando el gran talento colombiano, que es impresionante, a ustedes un abrazo muy fuerte, los quiero mucho, gracias siempre por el cariño, por el entusiasmo, por la entrevista, por las preguntas, a todos los amigos de Radio Plus, un abrazo muy fuerte, a todos los oyentes de la 96, pues que sigan aquí siempre en sintonía, atentos al fútbol, de vez en cuando acuérdense del Real Madrid, que no hablan nunca, entonces, entonces, estaré yo más sintonizado, los quiero, Carlos, Carlos, hablábamos, allá juega James, aunque si ya no lo coloca, allá está un colombiano, James Rodríguez, bueno, muchas gracias Carlos, ha sido muy completa tu exposición, muchas gracias, en todo el sentido de la palabra, Carlos, gracias, los quiero mucho, muchas gracias, muy amable, muchas gracias a Edith, que nos ha hecho el contacto con Carlos Nuño, este gran artista internacional, que orgullosamente está en nuestra ciudad, está en Santiago de Cali, en Colombia, Sudamérica, vamos con un break comercial, mi querido Marlon, y preparamos a ver si es posible tener a Alex Ríos, porque tiene noticias importantes, ya volvemos. está escuchando la banda deportiva, los colombianos son como mi café, Águila Roja, unos puros, otros claros, también llamarte a Alex Ríos, contesta, los giros en Cali, se hacen en Ganes Supergiros, recibe y envía tu dinero en tiempo récord, contamos con más de mil doscientos puntos de servicio puestos a tu disposición, giros locales y nacionales, ¡Gane! ¡Te facilita la vida! Electroiluminaciones C y D SAS, luces LED, alambres, cable de alta y baja, lámparas, contadores de energía, electroiluminaciones C y D SAS, carrera sexta, número diecisiete ochenta Cali, teléfono ocho ochenta cero ocho cincuenta y ocho. Porque tu familia es un nudito de amor, hasta Nuria, te nutre mejor, cien por ciento trigo, como la italiana, el mejor sabor al precio que te encanta, te entera, sueltica, al dente, ¡Uy, que rica! Nuria, es la mejor, basta Nuria, la de el nudito de amor. Fútbol Tom, Liga Vallecaucana de Fútbol, por nuestros formadores en todo el Valle del Cauca. ¡Seamos solidarios! ¡Reconozcamos su labor, tiempo y dedicación! ¡Solidaridad! ¡Hoy es necesaria y voluntaria! ¡Haz tu aporte! En la cuenta corriente número cero uno treinta noventa ocho seis cinco del Banco de Occidente. Liga Vallecaucana de Fútbol, por nuestros formadores en todo el Valle del Cauca. ¡Hoy por ellos! ¡Mañana puede ser por ti! ¡Fútbol Tom! Bueno, Charles, vamos con los resultados del chance. ¡Qué pena con Marlon, se nos pasó el tiempo, pero volando, volando. Charles, resultados, por favor, porque nos vamos. Vamos, resultados cortesía, resultados cortesía de Gane, porque Gane nos facilita la vida de la ciudad de Cali, y en el resto de municipios, Florida, Pradera, Palmira, y en fin. El Chontico 1 de la tarde, ochenta y ocho cinco seis, Chontico, ocho ocho cinco seis, Dorado, mañana, diez setenta y seis, Cafeterito día, cincuenta y dos cincuenta y seis, Cafeterito día, cincuenta y dos cincuenta y seis, Paisita día, dieciocho noventa y seis, dieciocho noventa y seis, La Fantástica día, cuarenta y seis cincuenta y nueve, y el Saman Junior, veintiséis sesenta y nueve, Carlos Junior con el Saman, veintiséis seis nueve, Pedro, usted con la despedida, ha sido un programa muy chévere hoy, muy ameno, y usted con la despedida de esta semana. Pues había noticias también importantes de América, y que seguramente el Río nos va a confirmar ya, el próximo lunes nos va a confirmar todo, cómo va a quedar, qué va a pasar con América, si bien es el técnico que estuvo en el Papayam, que está ahora mi petrolero, ¿no? Entonces vamos a ver. César Torres. César Torres. ¿Cuál le gusta más a usted? Torres o Dudamel. Pues, yo me traería a César Torres. ¿Sí? Sí. Es un técnico con una buena proyección. ¿Por qué Dudamel? A mí me gusta, pero si me coloca usted esa balanza así, le inclino, le inclino a favor de César Torres. Me gusta Torres, es un técnico. ¿Tiene más enferencia? No, 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 la tiene más Dudamel, pero César conoce mucho los equipos de la ciudad. Y es un técnico que nos amargó la verdad. Sí, pero es un técnico que viene de abajo, de los 15 años como abogador, viene una formación especial. Lo demostró en Popayán. Yo no sé cómo César no ha salido con Popayán, tuvo grandes equipos. En Popayán, cuando íbamos a Popayán, Pedro ha transmitido, recuerde, recuerde bien, que siempre nos amargó las, los mediodías allá, porque allá se buscaba sobre las horas del mediodía. Y es un técnico que ahora, al día de esa petrolera, le dio la oportunidad, lo salvó del descenso, y ahora está en posiciones de honor, Pedro. Entonces, algo tiene ese técnico. No, así que hay que, hay que reconocerle, hay que reconocerle a Dufi a él. Ahí se le escuchó el otro, ¿no? Muy bueno, buen tono tenía. es que tenía el micrófono abierto, y por el tiquitoque, esa cantidad de gente que no se baja el sueldo, como esos jugadores, y hay muchos que se ganan 80 millones de pesos, y le dicen que no, que le vamos a pagar la mitad, y después le damos el resto, y no son capaces de darse el bendito sueldo. No, así no es. Y otra cosa que en otra, en una población aquí en Colombia, están midiendo la temperatura con la mano, que porque no hay para tomar, para comprar un termómetro digital. ¿Cómo así que con la mano? Con la mano, con la mano. ¿Cómo así? No, 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 no. Eso es una cosa, no, no, eso es insólito, con la mano. Eso no es un tacto, es la temperatura, eso no es un tacto, es la temperatura que tiene que tomar. Por eso, es el que no se deja tocar nada, ¿no? Nada, En el Atlántico, llega la persona, usted va a entrar al supermercado, ejemplo, y venga, venga un momentico, venga, la manito en la frente, venga, venga, sí, está bien, siga, 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 no, eso no es, eso no es, eso no es, tal que esté infectado, ¿no? Y aquí a mañana nos colocan taparrados también, entonces, tenemos que aclararnos. Increíble, no, 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 Ahí les envié la invitación ayer, la, la, la escucharon, ¿no? En el WhatsApp, la invitación a, al chupe aquel, jajajaja, soy muy buena, bueno, hoy, Cali, hizo reapertura de cuatro centros comerciales, Chipsape, Greco Centro, Cosmoset, seis, seis, nombremelos, bueno, estoy con el bocha y mire, que todo lo anoto, bueno, Greco Centro, Greco Centro, único, Cosmosetro, Jardín Plaza, Chipichape y Unicentro, esos son los centros comerciales, le dieron apertura a hoy. le calde que cuatro? Seis. ¿Quién era, le calde que cuatro? Bueno, y que a partir de lunes ya reaperturan la mayoría, ya la mayoría, entonces, la recomendación de la banda deportiva, banda deportiva a través de Plus Radio, es que seamos todos prudentes, usted, dama, caballero, seamos todos prudentes, usted va a salir al centro, va a salir al centro comercial, lleve su cédula, acuérdese que es con pico y cédula, si usted no tiene el pico, no le da la cédula, al día de hoy, usted no puede entrar al centro comercial, si lo dejan entrar al centro comercial, y hay una requisa, pues está revisando, el ente encargado, que es el gobierno municipal, sancionan al centro comercial, y al cliente, y ese, y esa sanción para el centro comercial, puede perjudicar a los otros centros comerciales, daño colateral, entonces, ojo señores administradores de centros comerciales, no permitan, que la gente esté desordenada, yendo sin cédula, y además si van, con el día que no les corresponde, tiene que ir el día que le corresponde, su pico y cédula, prográmese, y él salga con su tapa boca, salga con todo lo de bioseguridad, charles gracias, nos vemos el lunes, dufi chau, feliz fin de semana, muchas gracias, salud para todos, gracias Marlon, chau, gracias, la banda, la banda, la banda, la semana, la semana, la banda, la semana, la banda, la banda, la banda,